Música Oscar, del equipo, Galácticos Bien, pues venimos ganando tres partidos Esperemos que mañana son las cosas como las estamos haciendo Hablamos de tu equipo y pues lo que mejor salga ¿A qué lo dedicas? A mi familia y al equipo Música 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 Chava 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!